Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y digo chicas porque nunca y no sé por qué siempre digo chicos y entra más chicos al canal y no entran chicas no sé si es porque hay más hombres que hacen fotografía pero es algo que quería decir y que de ahora en adelante diré siempre hoy os voy a comentar una experiencia que tuve hace dos semanas más o menos en la que estuve probando la Nikon D800 con el tan famoso objetivo 24-70 y que no me dejó muy buen sabor de boca así que vamos con el vídeo Bueno como os digo, hace unas semanas estuve probando la Nikon D800 para los que no la conozcáis es una cámara que vale sobre unos 2.000€ bueno si en el cuerpo segundo donde la compréis 1.500-2.000€ no me acuerdo exactamente pero vamos la podéis buscar en internet es un tope gama de Nikon así que está la D4, la D4S y tal pero es la típica cámara que se usa para moda que tiene las mayores prestaciones de Nikon y tal y junto a ella, la chica que la llevaba llevaba el 24-70, un objetivo de 1.600€ que en teoría es el que más calidad da del mercado pues bueno, nos fuimos a una sesión de fotos pues ya que llevaba esa cámara aproveché y se lo dije digo, déjame que pruebe a ver el resultado que da comparándola con mi pequeña Nikon D7100 que me costó el cuerpo unos 640€ así que fue en Hong Kong no fue en el corte inglés ni en el mediamar ni nada de eso pero que es una diferencia muy grande la mía es APS-C o sea con factor de recorte la otra es en full frame tiene un sensor mucho más grande tal y tal bueno, en principio eché una foto con la suya con la Nikon D800 y a una persona que había ahí en ese momento en la sesión con su hija y luego eché una con mi Nikon D7100 con el 50mm 1.8 no es el 1.4 ni los de alta gama ni nada, vale, de 180€ bueno, pues cogí las dos cámaras las dos a 50mm le fui dando zoom y ahí llegó mi sorpresa la imagen tengo que decir no las tengo y no puedo enseñaroslas pero sí que os puedo decir que las fotos a simple vista eran idénticas o casi idénticas lo único que tenía algo más de color la Nikon D800 que la mía era la foto tenía un color más más especial y entonces digo vamos a ver si es por el objetivo y le puse el objetivo el 24-70 a mi Nikon D7100 cogí y eché la misma foto en el mismo lugar a los a los mismos milímetros o sea, yo estaba en el sitio no me moví si que es de APS-100 entonces ya no es lo mismo pero sin moverme para que cogiera la misma escena vamos, para que me entendáis y pues eso disparé y como os digo ya no ya no noté o sea ya no noté ninguna diferencia ya fue lo mismo los colores esos que decía antes que notaba en en la D800 lo notaba también en la en la D7100 o sea que no es por la cámara ya era por el objetivo se ve que el objetivo esos cristales que lleva tan buenos porque son buenos pues hacían que cogiera un color más es que no sé explicarlo más dulce más más real más bonito y pues eso yo a mi lo que me interesa no son los colores porque luego con el procesado o el editado se pueden mejorar o tal o cambiar sino que me interesaba a ver hasta qué punto desenfocaba la cámara en ese momento pues cogí y empecé a darle zoom a esa foto y para mi sorpresa tenía la mismísima calidad la misma es que no cambiaba en nada que el 50mm idénticamente igual desenfocaba en el mismo punto o sea un punto antes del zoom máximo del zoom que lleva la propia cámara para ver las imágenes en la pantalla y todo exactamente igual igual la misma calidad todo igual yo se lo dije a la chica digo has mirado tu cámara la has llevado a algún sitio para que la revisen porque lo mismo tiene algún fallo o se te ha caído porque en esa misma sesión se le cayó el 24-70 al suelo se le sortó no sé cómo lo hizo pero se le sortó y se le cayó el suelo y puede ser que se le haya caído en otro momento y no vaya bien o no tenga el enfoque en el mismo no sé algo no lo sé pero la cuestión es que la misma calidad sacaba el 50mm de 180€ que el 24-70 de 1600€ respecto a la de 800€ lo mismo tenía tenía la misma calidad que la de 7100€ idénticamente igual valiendo 1400€ más y aquí el tema de este vídeo ¿qué es mejor? ¿una full frame o una cámara PSC? yo os voy a comentar mis impresiones sobre este tema y tengo que decir que por lo que he podido probar y lo que he visto de amigos míos que se han comprado la de 750 y impresiones que he visto en internet como podéis ver que los dejaré en la descripción el vídeo de Desiree Delgados que es una youtuber de Badajoz creo creo que de Badajoz no sé si me equivoco corregirme los dejaré el vídeo en la descripción para que veáis porque ayer subió un vídeo que se había pillado la de 750€ y ella remarcaba que en esa cámara notaba una gran mejoría en el ISO ya que su cámara antigua la de 300S a ISOs altos o a partir de 800€ ya notaba grano ruido y con la de 750€ no y es que esa es la diferencia de comprar una cámara de 2000€ a una de 600€ o de 1000€ en donde la compré simplemente que tenéis que saber que porque tengáis una de 800€ una de 810€ una de 750€ no vais a notar una gran mejoría en en la calidad de la foto en sí también tenéis que tener en cuenta según que objetivo le pongáis y según que cámara porque si tenéis una PSC una de X con factores de recorte vamos la que no full frame para que me entendáis pues si tenéis una de 3000 o una de 5000 pues sí que veréis que la diferencia se nota pero si tenéis una de 7100€ como yo tengo que es el siguiente paso es una full frame pues no notaréis tanto la diferencia porque ya es una es la gama más alta que tienen de APS-C por así decirlo así que si tenéis pensado comprar una full frame para mejorar vuestra calidad de fotos sí que vais a mejorar vuestra calidad de fotos pero no vais a mejorar en calidad en sí misma sino que si la usáis para bodas o para comuniones o para yo que sé para fotografías nocturnas lo vayas a notar muchísimo más que en cualquier otro sitio simplemente por eso porque esa cámara trabajar a 3000 de ISO es como trabajar yo con la de 7100 a 100, 200, 300 de ISO entonces notaréis muchísimo la diferencia en esas fotos de fotografía nocturna ya que el ISO si echéis una foto a la vía láctea el ISO tendrá que ser de 3200 para arriba y con la mía va a salir bien pero va a salir ruido y va a joder la foto aunque se vea chula con una cámara full frame de esas características nos daréis una foto nítida sin ruido pero consiguiendo los detalles que consiguen a esos ISO tan altos igualmente os digo si estáis en bodas mientras que yo tendré que disparar a ISO 800 ISO 1000 y con flash o con un objetivo que sea muy luminoso para no perder esa calidad subiendo mucho el ISO con una full frame podréis disparar a 3000 de ISO a 4000 a 5000 yo he estado en bodas que el fotógrafo decía que disparaba a 6400 de ISO sin ningún problema sí que ya se iba notando un poco de ruido pero no era grave y pues con una PSG no podréis hacer eso y ya para terminar con este vídeo y esto es un consejo puro y duro es que si si estáis en el mundo de la fotografía y los dedicáis a ello profesionalmente o sea ganando dinero con esto tenéis que tener muy claro que dinero entra para poder invertir o sea si ganáis 100 euros al mes o ganáis 1000 euros y tenéis que empezar a quitar gastos y se os quedan 400 euros es un poco tontería gastarte 2000 euros en una cámara o más porque no la vas a rentabilizar es algo lógico y que tenéis que tener en cuenta ya que la fotografía sí que es pasión y que os gusta igual que a mí pero tenéis que saber vuestros límites y mirar un poco como negocio ya que es un negocio en sí bueno chicos hasta aquí este vídeo de hoy antes de nada deciros que que eso no he podido probar otras cámaras no sé si a esa cámara le pasaba algo o no yo les cuento mis impresiones pero os digo que como lo dije anterior en otro vídeo os dije que cuando llegara 1000 suscriptores empezaría a trabajar con una empresa pero he encontrado otra que a finales de este mes que estamos en septiembre o a principios del que viene empezaré a trabajar con una empresa ya enseñaros cámaras no sé qué cámaras serán pero los enseñaré muchísimas cámaras no sé si serán full frame APS-C no tengo ni idea no me lo ha dicho el gerente de esa empresa pero sí que parece que esto va para adelante y podré enseñaros muchísimas cámaras para que las veáis y las podéis probar o sea o ver mis impresiones antes de comprarlas que eso siempre ayuda un montón así que para no perderos ningún vídeo y estar al tanto de todos mis mis vídeos y mis cosas los podéis suscribir darle a me gusta y este fin de semana voy a estar de fotógrafo en el rally de aquí de mi pueblo el rally de la santa se llama donde voy a estar acreditado como fotógrafo y que haré un vídeo sobre ese rally porque voy a meter una cámara dentro de un coche de rally donde podréis ver el recorrido lo mismo me veis a mí en alguna curva echando fotos y haré un vídeo recopilatorio de todo lo que pase en este fin de semana que hoy es jueves y ya el el sábado empieza el sábado y domingo y los haré un vídeo como digo recopilatorio con todo lo que pase ese día más mi experiencia haré como un poco de vlog y tal un vídeo vlog para que veáis todo rally y si os gustan los coches seguro que os encanta así que hasta aquí el vídeo de hoy un saludo y nos vemos muy pronto con más